¡Hola! ¡Buenos días, mi gente! Bueno, pues hoy vamos a visitar Flushing en el condado de Queens. Desde Flushing, Queens, New York City, vuestro amigo, Jarvis. Muy bien, pues ya estoy aquí en Flushing, en la calle principal y una de las calles más comerciales que tiene Flushing, Main Street. Flushing mayormente es asiático. Hay diferentes tipos de asiáticos viviendo aquí. Yo os intentaré enseñar todo lo que pueda de este enorme barrio aquí en el condado de Queens. Flushing tiene 3.5 kilómetros cuadrados y unas 75.000 personas viven aquí. Ahora mismo estoy en el centro de Flushing. Está dividido, tiene varias secciones, tiene incluso un barrio que no aparece en la enorme mayoría de los mapas, que es Walheim. Después posiblemente iremos a visitarlo también. Esta iglesia, la de St. George, fue construida en 1702. Hay una serie de edificios bien antiguos, históricos, conservados en esta zona de Flushing. Aquí en la zona de Main Street hay muchísimas joyerías asiáticas, mayormente chinas. Hoy en día, de hecho ya desde finales de los sesentas, la mayor parte de su población viene de China y otras partes de Asia. Aunque tiene distritos, sobre todo hay East Flushing, donde ahí hay griegos, judíos, italianos. También hay North Flushing, donde también mayormente son italianos y algo de irlandés. Pero hoy vamos a hacer lo que sería South Flushing, el sur de Flushing, el centro y el sur de Flushing. Las coordenadas de Flushing son el Whitestone Expressway al norte, Parsons Boulevard al este, Rose Avenue y Dahlia Avenue al sur, dependiendo de donde estés. Y el Benwick Expressway al oeste. Está considerado el cuarto distrito a nivel de negocios de la ciudad de Nueva York. Y esta intersección de aquí, en Flushing, está considerada la tercera más transitada a pie, después de la que hay en Times Square y Herald Square, en el condado de Manhattan. Ahora estoy en una de las calles principales de Flushing, que básicamente divide el norte del sur. Esto es Northern Boulevard. Es una de las calles con más tránsito de la zona. Y aquello que veis allí es la antigua alcaldía. Vamos a verla. Los nativos Canarsí y los Rockaway vivían por esta zona. Ya en 1640 los neerlandeses vinieron a vivir aquí. Y fue cuando se construyeron las ciudades de Newtown y Flushing. Estas dos siendo dos de las cinco ciudades originales aquí en el condado. Villas o ciudades aquí en el condado de Queens. Esto es lo que era la alcaldía de Flushing hasta que en 1898 la ciudad, el condado de Queens, se unió para formar, junto con los otros condados, la ciudad de Nueva York. Se unificaron Staten Island, el Bronx, Brooklyn, Queens y Manhattan. Y ahí se creó la ciudad de Nueva York. Y entonces este edificio, que veis que pone Town Hall, dejó de ser la alcaldía de Flushing. Y Flushing pasó a convertirse en un barrio de la ciudad de Nueva York. Este edificio que veis aquí es el All Quakers Meeting House. Es uno de los edificios más antiguos que tiene la ciudad. Fue construido en 1694. Aquí es donde se reunieron de los primeros cuáqueros en llegar a esta zona. Y aún sigue en activo desde esa época. Es uno de los pocos sitios que sigue en activo desde tal y como he mencionado en 1694. Flushing ha tenido diferentes flujos migratorios, pero el más grande, y el que se ha quedado, ha sido el asiático. Ya a finales de los 1960, coreanos del sur, taiwaneses y una pequeña colonia japonesa vino a vivir aquí. A mediados de los 70 fueron los fujianeses. Oís muchísimos aviones porque el aeropuerto de la guardia está muy cerca de aquí. Los chinos que viven en el condado de Manhattan, en el Chinatown de Manhattan, son mayormente cantoneses. Los que hay aquí son fujianeses. Tienen idiomas totalmente diferentes. No se entienden entre ellos. Y creo que étnicamente son diferentes. Muy bien, ahora estoy al lado de una de las joyas. Hay varias. En este barrio de South Flushing. Una de las joyas de la corona. Vamos a verla. Esta es la Bownie House. Le perteneció a la familia Bownie y aquí es donde se dio la primera cita religiosa, mayormente entre cuaqueros, en 1661. John Bownie fue arrestado debido a que permitió esa congregación religiosa por el gobernador del estado, Peter Stuyvesant. Si seguís mis vídeos, ya habréis oído hablar de él, el último gobernador neerlandés del estado de Nueva York. Pues como os decía, John Bownie fue arrestado, exiliado a los Países Bajos. Pero logró ganar su apelación y pudo volver aquí a Estados Unidos. Su familia estuvo viviendo aquí hasta el 1945. En ese momento es cuando decidieron que esta casa, una de las más antiguas de la ciudad, construida en 1661, se convirtiese en un museo. Y está aquí en Flushing Queens, New York City. Muy bien, pues últimas tomas ya de esta casa. Si algún día os interesa venir a verla, está en Bownie Street, en el 37-01 de Bownie Street. Comentarios que en esta zona, hoy en día muy diversa asiáticamente hablando de Flushing, puedes encontrarte gente que habla mandarín. De hecho, si no se entienden, como el mandarín es el idioma más hablado dentro de la comunidad china, eso es lo que hacen entre ellos. Pero también tienes el cantonés, el fujianés, el min, el wu, shesuanés, taiwanés, etc. Y por supuesto lo mismo sucede con su gastronomía. En donde aparte de los típicos, que ya he mencionado, de idiomas y por supuesto de gastronomías, como taiwanés, cantonés, etc. También tienes el haka. También hay una pequeña comunidad mongola viviendo aquí. También de Ceilán viviendo aquí. Vietnamitas, sudcoreanos, aunque eso es la mayoría, se han marchado ya hacia barrios colindantes como Murray Hill, Bayside, Douglaston, etc. Pero también hay coreanos por aquí. Vamos a entrar un momento en uno de los malls más famosos que hay aquí en South Flushing, que se llama New World Mall, para que os hagáis una idea. Tienen hasta comida igur, que ellos son musulmanes. Y es una zona de China donde lamentablemente los están masacrando por su religión y su ideología musulmana. Aquí tenéis algunos de los platos que se pueden comer en este lugar. A mí me gusta bastante la comida china. Llevo 34 años comiéndola. Hay unas cosas más que otras. Me gusta el hecho de que te lo cortan todo. Todo está cortado. O sea que no tienes que hacer ni el más mínimo esfuerzo. Lamentablemente, debido al COVID, muchos locales están cerrados aquí en el New World Mall. Debe ser un restaurante bien bonito, bien bonito, está abierto. La enorme mayoría de los chinos no son católicos, aunque sí que hay. Y hay bastantes subcoreanos que sí que practican la religión católica. Ellos tienen sus propios periódicos. Ese es el tren que te lleva a diferentes partes del Long Island. No es el metro. Ahora estoy aquí en Main Street. La verdad es que el día... La temperatura está bien buena hoy para ser diciembre, a pesar de que se está nublando. Ahora estoy en la calle principal de lo que sería el Chinatown de Flushing, que sí, es el más grande de todos los Chinatowns de la ciudad de Nueva York. Bueno, ahora estoy dentro de un supermercado. Mirad la cantidad de marisco y pescado que tienen. Esas almejas son enormes. Tienen navajas. Veo que son anguilas. Esto es el famoso Dragon Fruit. A mí no me gusta. Tienen navajas. Muy bien. Vamos a ir hacia la zona sur y este del sur de Flushing. Ahora mismo recordad que esto es South Flushing. Hemos hecho lo que es la zona norte, que es mayormente asiática china. Vamos a ir hacia otras zonas. Me gusta muchísimo como ellos hacen el pato bien crujiente. La temperatura está buenísima. Estamos como a unos siete para ser diciembre. Me parece, bueno, no increíble debido al calentamiento global. Pero, guau, siete en diciembre. Hace mucho tiempo que no lo recuerdo. Bueno, pero se está nublando. Aunque no han dicho que fuese a llover. Porque he chequeado la temperatura. Siempre lo hago antes de salir a filmar. Y no dijeron nada de lluvia para el día de hoy. Vamos a ver que sucede. La gente de Fadum Dafa, que son perseguidos constantemente por el gobierno chino. Bueno, tienen aquí sus pequeños mercadillos. Muy bien, nos vamos de esta zona y vamos a ver el sur, que ya veréis es completamente diferente. Nada mal la estafeta de correos que hay aquí, ¿verdad? Comentaros que el 70% de los habitantes de South Flushing son asiáticos, mayormente chinos. Un 14% son latinos, especialmente en el sur. Un 9% son blancos y un 4% son afroamericanos. Bien, pues sigo aquí en South Flushing. Ahora estoy entrando ya en la zona india de South Flushing. Aquí hay una comunidad hindú relativamente grande. Bueno, este es un clásico, ¿sí? Como veis aquí ya la configuración del barrio cambia. Son todo casas, mayormente. Este pequeñísimo templo hindú está dedicado a la población hindú de Afganistán. Una patasala es una escuela. Y aquí tenemos el que yo creo que es el templo hindú más bonito de toda la ciudad. El Sri Mahavalava, Ghanapati. Aquí enseñan hindú, tamil, inglés, sánscrito, etc. Y está construido, lo construyeron en 1977. La verdad es que es bien bonito. Por lo menos a mí me lo parece. Y aquí tenéis otro templo hindú. Sé que son dedicados a diferentes dioses. Creo que la religión hindú tiene como unos 4 millones de dioses en total. Unos de muy importantes, los otros son muy, muy secundarios. Y bueno, aquí tenéis pues otro templo hindú. Y si hay hindúes, van a ver restaurantes también. Muy bien. Pues vamos a caminar un poquito por aquí, por el sur de South Flushing. El sur del barrio de Flushing. Creo que se llama South Flushing. Ya que Flushing es muy grande y está dividido en diferentes zonas. Y esta es la parte sur de Flushing. Y ahora estamos en el sur de esa parte sur. Creo que me he explicado bien, no sé. Espero que sí. Tengo aquí a un hindú orando. Muy bien, pues ahora ya estoy en, tal y como he mencionado, la parte del sur de South Flushing. Aquí hay una mezcla de griego, judío, hindú, pakistanés. Bastante grande. No está nada mal esta casa. Esto es casi, casi una Mac Mansion. Ya he comentado alguna vez acerca de lo que es una Mac Mansion. Una casa bastante grande. Esta no es de las más grandes con muy poco terreno. Y es muy nueva. Puede tener 10, 15 años, no más. Como podéis ver, el sur es totalmente residencial. Así como el norte es comercial, tiene edificios, algún pequeño rascacielos que otro. El sur es prácticamente como si estuvieses viviendo en un pueblecito. Deciros que gente como la actriz Fran Dreschner, la de la serie de Nanny, la Nanny. O Scott Fitzgerald, el que escribió el gran Gatsby. Y también Nancy Reagan, la esposa del expresidente Ronald Reagan. Toda esta gente nació o vivió aquí. Ahora mismo estoy delante del Kisina Park. Este parque fue construido en 1910. Kisina, en el idioma nativo Chippewa, significa lugar frío. Aquí es donde termina South Flushing. Rose Avenue, es una de las avenidas en el sur. Y Parsons Boulevard, en el este. Si yo siguiese hacia allí, entraría en lo que es East Flushing. Pero hoy no lo vamos a hacer. Vamos a visitar un poquito Kisina Park. Os quiero enseñar un par de cosas que creo que valen la pena. Comentarios que tiene el único velódromo de la ciudad. Está aquí. Y después os enseñaré, yendo por el lado oeste, algunas cosas que creo que son curiosas de South Flushing. Y terminaremos con eso. Tiene pistas de tenis, canchas de voleibol, y un lago que yo lo encuentro muy bonito. He venido varias veces a este parque, quizás diez, o quizás incluso más. Y es uno de los parques que más me gusta de toda la ciudad. Hoy no lo vamos a hacer. Solo os voy a enseñar un poquito. Casi siempre que he venido a Flushing, por un motivo u otro, llevo años viniendo a Flushing, siempre intento venir a este parque. O sea que sí, he venido más de veinte, veinticinco, treinta veces. O más. No es que venga a Flushing cada semana ni cada mes, pero he venido muchísimas veces. Es un barrio que me parece desde esta zona, el sur de Flushing, que es lo que estoy enseñando hoy. Al norte, Murray Hill, etc. Y después College Point, que es otro barrio que ya haremos en otra ocasión. Me parece muy curioso y me gusta venir de vez en cuando aquí. Muy bien, vamos a dejar ya esta zona. Esto es un homenaje a los soldados que vinieron de aquí, de Queens, y participaron en la Guerra de Corea. Y comentaros que Kisina Park tiene 0.9 kilómetros cuadrados. Y, tal y como he mencionado, tiene el único velódromo que queda ya en la ciudad de Nueva York. Muy bien, pues sigo aquí en Rose Avenue, en South Flushing. Bueno, pues ahí tenéis otra Mac Mansion. Nada mal esa. Un poco estrecha, pero... Nada mal. Esta es otra pequeña joya de la corona. Siempre me sorprendió este edificio la primera vez que lo vi, hace como unos 28 o 30 años atrás. En una de mis primeras visitas a Flushing. Por supuesto es cuestión de gustos, pero a mí la verdad me gusta, lo encuentro muy bonito. Es un templo budista. Y aquí está otra de las cosas que os quería enseñar. Así como el Sri Mahabalava me gusta, este lo encuentro como, no sé, como muy raro. Pero es cuestión de gustos. Y como sobre gustos no hay colores, pues bueno, aquí os lo enseño. Tal y como he explicado un montón de veces, mi única función es enseñar lo que veo. Para que os podáis hacer una idea de qué se trata la ciudad de Nueva York. Y ya sabéis, si os gusta, dadle al like, contádselo a vuestros amigos conocidos y saludados. Ahora estoy delante de un centro islámico. Y bueno, tal y como os comentaba, si os gusta lo que veis, pues dadle al like, hacer posible suscribiros. Y se lo comentáis a vuestra gente para que así ellos se unan también y puedan disfrutar de estos vídeos de una Nueva York. Que os aseguro que no la veréis en ningún otro vídeo en YouTube, en ningún otro canal. He visto varios canales y creo que hay gente que lo hace muy bien y hace cosas que están interesantes. Pero no veo nadie que haga lo que yo hago, ni en inglés, ni en castellano, español o otros idiomas hasta el día de hoy. Nadie que esté caminando todos los barrios y algunas otras cosas de la ciudad de Nueva York. Y esa siempre fue mi idea, enseñaros un Nueva York, no el Nueva York turístico, que también lo veréis, sino toda la ciudad. Bien, pues con estas imágenes del Queens Botanical Garden, lo vamos a dejar ya para South Flushing. Comentarios que fue inaugurado en 1939 y que de todos los jardines botánicos, he visitado todos menos el de Staten Island. Es el que me dejó frío. Es muy pequeño y hay poco que ver. No digo que no valga la pena verlo, porque sí, pero la verdad es que es muy pequeño. Muy bien, pues espero que os hayáis hecho una pequeña idea de qué se trata South Flushing. En otra ocasión iremos a visitarle el norte de Flushing y el este y la vamos a dejar aquí. Desde South Flushing, Queens, New York City, se despide vuestro amigo Jordi. ¡Gracias!